Música Muy buenos días, bienvenidos al primer bloque de Game Changer Summit Aquí en Forbes Argentina Le damos la bienvenida a nuestros invitados que están en forma virtual Y que vamos a charlar con ellos El camino de la innovación es el tema que nos convoca en este momento Le damos la bienvenida a María Belén Mendé Que ella es rectora de la Universidad del Siglo XXI Que tengo entendido, estás en Córdoba, ¿verdad? Debo entender que es así, claro, me imagino Sí, estoy en Córdoba Claro, bienvenida Santiago Sánchez, que él es Chief Product Officer de Naranja X Santiago, corregime si me equivoco Vos sos responsable del producto, propiamente dicho Sos el gerente del producto de Naranja X Bienvenido también Y Germán Greco, que él es director ejecutivo Y gerente general de Motorola Mobility Para Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia Germán, bienvenido Veo que te dejaste la barba de la última vez que nos conocimos Sí, señor, así es Bueno, bienvenidos Gracias a todos por compartir un poco de la cultura de innovación En cada una de sus compañías Me gustaría arrancar con una pregunta general Que las quería compartir con cada uno de ustedes Siempre le voy a dar la primera palabra a María Belén Cuénteme desde el punto de vista de la cultura organizacional Desde el punto de vista de cuál es el rol que tiene la innovación Y en esa perspectiva Cómo la atraviesan los distintos estramentos Estramentos de la cultura, de la compañía Y desde esa perspectiva Si es más una meta, en definitiva O es un camino largo y que nunca termina ¿No? María Belén Bueno, buenos días Un gusto compartir este panel con ustedes En el caso de la Universidad del siglo XXI La innovación es sin duda Una decisión estratégica y un camino La verdad es que parte de nuestro ADN fundacional Tiene que ver con romper paradigmas Que nosotros consideramos que en educación Fueron muy significativos durante centenas de años Pero que ya no responden a las demandas del contexto Entonces desde ahí La universidad que tiene 26 años Que es muy joven Para una universidad, 26 años que es muy joven Nace con una visión de innovación Una visión de alguna manera Poniendo a los paradigmas tradicionales en jaque Y en nuestra cultura está totalmente Embebida la innovación en cada uno de los procesos Y en cada uno de los objetivos educativos Que tenemos en un sector en donde lo tradicional Tiene prestigio O sea, en el sector educativo Lo estable, lo previsible y lo tradicional Es parte del corazón del sector Bueno, existe una frase hecha Nosotros nos hemos animado Perdóname, existe una frase hecha Que dice que si uno pudiera viajar en el tiempo Va 100 años atrás Y entra a una universidad Y es lo mismo Una pizarra, un aula, una tiza Y los alumnos sentados en un pupitre O sea, no cambió nada Decían de eso O sea, como esa gran metáfora De que no se innovó en ese aspecto Pero, déjame decirlo Seguramente lo vas a decir vos Pero ustedes fueron como la gran pionera En las clases virtuales Yo recuerdo hace varios años atrás Muchos años atrás Cuando fueron pioneros en ese sentido Sí, creo que más allá de que el resumen En la categoría es la virtualidad Es romper el esquema de cómo educamos Porque en realidad A mí me gusta mucho hablar de mediación tecnológica En un mundo realmente atravesado Por la digitalización Y por la flexibilidad en el tiempo Que quien estudia necesita Requiere como un cambio de mindset En cómo estamos educando Más allá del medio Porque el medio, digamos Que es una circunstancia Pero el corazón de la forma En la que educamos Tiene que ver con el acceso Con la llegada La universidad tiene 70.000 alumnos En toda la Argentina Es una universidad realmente Muy grande y muy federal Clarísimo En el caso de Motorola Uno conoce los productos Pero quizás no conoce tanto la cultura Detrás El detrás de escena Uno termina siendo consumidor De esos productos Pero no conoce el camino que hay detrás La pregunta es la misma, Germán ¿Cómo es un poco el día a día? Si es un camino Si es un fin Uno ve frecuentemente Y con mucha frecuencia Los productos Pero no conoce el detrás de escena Sí, por supuesto Es un camino muy largo Y obviamente cíclico Donde se repite y se repite Y obviamente se mejora en cada vuelta Y uno se reinventa en cada vuelta ¿No? De ese ciclo En el ADN de la compañía A ver, es una empresa que existe Hace 90 años ¿No? Que empezó vendiendo baterías Para autos Luego hizo radio para la policía Estaba en Chicago Luego comunicó al hombre la luna ¿Sí? Que cosa más innovadora Que en el 69 Se pueda comunicar a uno Cuando llegue a la luna Y Motorola fue parte De todo ese proyecto Para luego obviamente Inventar el celular Seguridad existe Porque Motorola Lo patentó Y lo desarrolló Así que imaginarás Que todo eso Lo venimos atrayendo Gran cantidad De, digamos De información La hemos terminado Produciendo como patentes Una empresa que tiene Más de 40.000 patentes En desarrollo e innovación Y actualmente El ciclo Que antes era quizás Más largo Es mucho más corto Por lo cual Está en todos lados De la compañía ¿No? El proceso de innovación constante Y no solamente En el desarrollo del producto Como decís vos Sino desde Absolutamente todo De cómo se piensa De cómo se desarrolla De cómo se vende Absolutamente todo Está tocado Por la innovación Y es constante Y obviamente La cultura de la compañía Es esa Es ciclos cortos Muy rápidos Casi startups continuas ¿Sí? Y buscando Siempre diferenciarte ¿No? Y el fin final Es Nuestro caso ahora Es democratizar la tecnología Por ejemplo Es la gran innovación Que estamos haciendo Gracias Germán ¿Cómo es el caso En el caso de Naranja X Santiago Que hemos visto Una transformación digital De la compañía En los últimos meses Digamos No encuentro un calificativo Para dar cuenta De toda la transformación digital Que hizo la compañía Si podés darnos cuenta Un poco De cómo se vivió adentro Eso ¿No? Y cuáles fueron Los resultados también Sí Bueno Primero que nada Coincido totalmente Con lo que contaban Recién los chicos Digamos Tener la innovación Como meta Sería algo banal ¿No? Lo importante Es hacer foco En los problemas Que querés solucionar Y en todo caso La innovación Aparece en forma De Aquello que te ayuda A sortear los obstáculos Que te van apareciendo En el camino Entonces Si es algo Como cíclico Constante Y la verdad Es que en nuestro caso Los procesos Se aceleran bastante Porque estamos Muy conectados Con aquello Que queremos lograr Con el para qué ¿No? Y en este camino De Solucionarle Problemas O solucionarle La vida A las personas Respecto De lo financiero Es como un motor Super potente Como para Ir avanzando Y generando Todos esos cambios Que necesitamos Para Para facilitarles Sobre todo Sus finanzas En nuestro caso En el caso Motorola Las comunicaciones En el caso Del siglo XXI La educación ¿No? Pero creo que Es principalmente eso Santiago En el caso de ustedes Esa transformación Llegó hasta el nombre Totalmente Totalmente Ahora somos Naranja X Y nada Es un poco El reflejo De la evolución Constante Que fue teniendo También Me sentía muy Identificado Con lo que Contaba Belén Porque La evolución Constante Es parte Del ADN De Naranja X También ¿No? No sé si todos Lo saben Pero Comenzó Como una Casa de deportes En Córdoba Con un profesor De gimnasia Que hacía Préstamos personales Exactamente Y nada Ya digamos Esa evolución De detectar Que Tomaste la decisión De hacer Un negocio Y encontrás En el propósito De acercarle Esos productos Que estabas tratando De vender A las personas Que no No los podían Costear Encontrás Encontrás Como un primer Paso De evolución Y esa evolución Fue constante Porque digamos Pasó a ser Un producto Local Después Hacer un producto Regional Y digamos Siempre con este foco De poder resolver Esas necesidades Que tienen Las personas Digamos Naranja X Se caracteriza Por ser Un producto Financiero Que incluya Mucha gente Está claro María Belén Quiero volver a vos Con dos preguntas En una Como docente Universitario Soy docente Universitario También Lo vivo En experiencia Somos una raza Rara En la cual La innovación Quizás no convive Con nosotros Si no está La institución Delante Que tironea Es muy difícil Podemos encontrar Casos individuales Pero en líneas Generales La pregunta sería Si Cómo Hace la institución Para que atraviese Todos los estamentos Para que La parte directiva La parte docente Y los alumnos También vivan Esa innovación Y si te animás Vas a compartir Dos o tres Atributos propios Que tienen ustedes Que los puedas Identificar como Innovadores Bueno Es tal cual Como vos lo decís Yo creo que La cultura Es el gran activador Y la cultura Se resume En el caso Del siglo XXI Primero En realmente Poner el alumno En el centro Yo creo que hoy Y posiblemente Santiago Que dio esta experiencia De cerca Puede ayudar A corroborarlo Es Poderlo escuchar Con más amplitud Y que la estrategia De la organización También se vea Modificado Moldeada Por esas devoluciones De esos alumnos Que en el caso Del siglo XXI Van del alumno Tradicional de 18 años Hasta 70 años Hay una diversidad Hay una diversidad Inmensa De segmentos De perfiles Pero incorporar La mirada Del alumno Como un elemento De guía Para esas Microtransformaciones En el aula En la gestión En la experiencia Global Y Más allá de eso Implica Mucha decisión Y mucho liderazgo Y mucha conversación Para la acción Porque como vos Bien decís El colectivo Académico Docente Investigador Tiene otra lógica Y a nosotros Desde hace Más de 14 años Nos ha dado Mucho resultado Poder Enrolar En nuestra Estrategia Profunda A todos Los líderes De la organización A todos Los miembros De la organización También se genera Un efecto De depuración Porque hay gente Que no puede No puede Permanecer En una organización Que es tan dinámica Que es tan flexible Que es tan desafiante Pero quienes Sí deciden Por propósito Acompañando El propósito Instruccional Logran unos resultados Maravillosos Y creo que Eso se une A lo que vos me preguntabas Cuáles podrían ser Tres características De este proceso De innovación De siglo Yo creo que nosotros Intentamos todo el tiempo Hacer tres cosas Primero Hacer lo que decimos Somos hacedores No somos predicadores O nos quedamos En el relato Somos hacedores Y vamos A altísima velocidad Lo segundo Es persistir Yo creo que Una de las características Más significativas Muy cordobés Ese atributo Muy cordobés Ese atributo Muy cordobés Pero no rendirse rápido Leandro No rendirse rápido Porque aparte Las iteraciones Necesitan Bueno Ese tiempo Para ir probando Y moldeando Que es lo que pega ¿No? Y la tercera característica Es que nosotros Somos una organización Una universidad Una universidad Te diría Si vale el término Exitosa Potente Porque lo que nos ponemos Adelante Lo vamos conquistando Y a pesar de que crecemos Seguimos innovando En los momentos De mayor crecimiento Nos estamos preguntando Y estamos En posición de aprendiz Mirando qué hace el mundo Y trayendo innovación Para nuestro modelo Me permito agregar Un atributo más Como docente universitario De una institución Que es competencia Si se puede decir competencia Han sido muy innovadores En la currícula En el armado De las currículas Y en los programas De las materias Y las carreras Entiendo yo Que han captado Han entendido muy bien A la audiencia Por así decirlo A los alumnos Y han encarado muy bien Todo lo que tiene que ver Con nuevos programas O nuevas carreras Carreras cortas Carreras enfocadas Y en ese sentido Han como Diría Roto el mercado ¿No? Sacudido un poco el mercado Sí Porque en realidad El mercado Estaba Tenía áreas de vacancias ¿Sí? Mi objetivo Después de esta reunión Les quiero decir Santiago y Germán Es que Leandro De clases en el siglo XXI Con mucho gusto Sin duda Acá 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 Vicente López Vicente López Sí, me encanta Me encanta No, pero Lo percibo En la comunidad educativa Se percibe eso Mirá Yo creo que Lo más importante Y te comparto Unas frases solamente Es No hay proyecto educativo Potente Sin proyecto de país Nosotros Como universidades Podemos seguir repitiendo El mismo esquema Histórico Pero en realidad La gente Es la que está cambiando Y nos está demandando Competencias Que los ayuden A desafiarse En el mundo productivo Y social El éxito Nuestros Nuestros regresados Germán Te he trasladado La misma pregunta ¿Qué atributos Uno De este lado Del mostrador No observa O no percibe Vuelvo con la misma metáfora Uno Ve el producto Ve la marca Ve la campaña Pero no Ve el resultado final Contanos ¿Cómo se llega A esa instancia? O sea ¿Qué atributos Pueden identificar ustedes? Vos creo que Bueno Recorriste las sedes Los headquarters De la compañía Y en ese sentido Podés contarnos un poco Sí, sí Y también trabajé Muchos años En el producto Donde claramente Estábamos en el desarrollo De los mismos Y obviamente Es un cambio constante Es entender el consumidor Eso fue un cambio importante Que hicimos En los años Quizás 80 90 El desarrollo del producto Salía de los ingenieros Hacia el consumidor Decíamos Bueno Esto es lo que viene Entregamos esto Y lo poníamos en la calle Y viví Y viví Muchísimos casos En el cual fue Totalmente un fracaso Porque justamente El producto Era tan bueno Que no lo entendía nadie O el desarrollo Era tan elevado Tan futurista Que nadie lo podía entender Entonces El secreto fue Y el cambio que hicimos Inclusive estos últimos años Es entender al consumidor Y hacer el catch up Entre el desarrollo O la invención Si querés Y realmente La intención del consumidor De adquirir ese producto O de saber usarlo Inclusive En el momento Que esas dos puntas Se encontraron Es que el producto Realmente Es comercial Si querés O realmente el consumidor Puede digerirlo Y utilizarlo Entonces El consumidor Es uno de los grandes Si querés Objetivos De la compañía Entenderlos Que obviamente Como le pasa a todos Aquí en la llamada Va cambiando Y ha cambiado muchísimo Imagina De los 80 90 2000 Ahora Es constante Además hay mucha innovación Alrededor de nuestros dispositivos ¿No? Con cada vez más tecnología Más conectividad Si hablamos de 4G Si hablamos de 4G 5G Antes hablamos de 2G O sea 1G fue hablar 2G fue mensajes de texto 3G Ya traía datos 4 Obviamente empezamos a tener Aplicaciones muy poderosas Y 5G 5G que es el futuro Y ya está llegando De hecho ya llegó En Chicago llegó Y está llegando En digamos Próximamente Argentina Bueno Obviamente abre el abanico A cosas increíbles Que todavía Estamos viendo nosotros Pero todavía el consumidor Quizás va a tener que entenderlo Así que claramente Es un punto clave En nuestro trabajo diario Y después La otra parte importantísima Es el equipo Este es un equipo Que constantemente Busca innovar En todo lo que hace Y por suerte He trabajado Estos últimos años En transformar Un equipo de alto rendimiento Que justamente La innovación Sea parte de su ADN De cada uno de ellos Y abiertos En cada reunión Que hacemos A que cada uno Traiga ideas nuevas Y eso genera Explosiones Big Bang Digamos De actividades Que nos permiten Seguir diferenciándonos Como es aquí en Argentina Germán Déjame hacerte una pregunta Más en perspectiva Hacia atrás Pensándola en temas de Ustedes atravesaron La compra de Google La compra de Lenovo Y mantuvieron siempre Las patentes Como que Las patentes Era su activo Más fuerte Que es donde De alguna manera Se plasma Esa innovación ¿Cómo se vivió eso? ¿Cómo se atravesó todo eso? Viví todo Yo entré a la compañía Hace casi más de 15 años La empresa estaba a tope Era la mejor empresa De tecnología del mundo Después empezó a tener problemas Por decisiones tecnológicas Quizás Más pensando en la tecnología Que en el consumidor Se torna la tecnología Hacia el consumidor Ahí es cuando entramos A ser parte de Google Fue increíble Porque en ese momento La empresa pensaba Más en temas financieros Que en la innovación Cuando entramos en la etapa De Google La empresa vuelve A tener esa libertad De pensamientos Y no estar sesgado Por el resultado Lo cual otra vez Nos refundamos Nos reinventamos Y seguimos creando patentes ¿Sí? Y luego Con la entrada Con Lenovo Es ya con ese nuevo formato ¿Sí? Que nos permitió Ser parte de la familia de Google Ese modelo de innovación Y casi Insisto Casi Mines Startups Era todo Equipo más chico Pero más dinámico Entramos a Lenovo Una empresa que tiene Mucho poder Justamente de vuelta La parte de fierros Producción y eso Con esta innovación Es que por eso Estamos creciendo Tanto últimamente Porque hemos Logrado refundarnos Reinventarnos Cambiar Pero siempre En el centro De todo Está la innovación Y en el centro De todo De cada uno De las personas Que trabajamos En la compañía Estamos siempre Pensando en eso Está claro Santiago Te he trazado La misma pregunta ¿Te animás A encontrar Tres atributos De naranja Que puedan Marcar un poco El camino De la innovación? Sí Por suerte Me dieron tiempo De pensar No Es que a ver Creo que A ver Naranja X Siempre tuvo Mucho foco En la experiencia De hecho Bueno Si querés La X Que se agrega ahora Tiene bastante Que ver con eso Sí Contámela Contámela Porque quiero saberla ¿Qué cosa? La X Sí, sí El motivo De la X No A ver Este Es una forma De mantener Por un lado Toda la historia Todo el legado De naranja Por eso es que No cambió Completamente El nombre Pero Sí es Mostrar una evolución Una evolución Multiplicadora Una evolución Que suma Tecnología Que suma Futuro Que hace mucho Foco En la experiencia Digamos No sé si hay Un único Racional Un único motivo Por la decisión De la X Pero es un poco Parte de todo esto No es La naranja Que todos conocen Con un agregado Muy importante Y nada En este camino De hacer Foco Siempre en la experiencia Y siempre en las personas En nuestros clientes Que también es algo histórico Y yo diría que una de las cosas Que uno de los atributos Es eso Que esta historia Y este foco Atrae gente A nuestros equipos Que tiene ese mismo objetivo De seguir escuchando a las personas Y seguir construyendo Productos y experiencias Y experiencias Pues digamos Nosotros también tenemos 177 sucursales En todo el país Y ese es un contacto Muy directo Que tenemos Con esas personas Tenemos también Un equipo Súper Capacitado Que está Constantemente Aprendiendo De nuestros clientes Y trayéndonos La información Para seguir construyendo En función de eso Y creo que justamente El segundo atributo Es que nosotros Tomamos la decisión En un rubro Que hoy está tan caliente Que es El rubro De las finanzas Y la tecnología Que nada Que aparece en FinTech Todos los días Y la competencia La verdad que está muy brava Pero nosotros Tomamos la decisión Consciente De No estar pensando En esa competencia Tomamos la decisión De estar pensando Pura y exclusivamente En nuestros clientes Y que la innovación Venga desde ahí De escucharlos Y entender Que necesitan Incluso Anticiparnos A esas necesidades Santiago Hay algo que Uno como consumidor Veía y percibía De la marca Que era El fuerte contacto Presencial Que tenían Las promotoras En la calle El hablar El convencer Con el habla Eso En la pandemia Desapareció Y se han tenido Que reconvertir Y como dije Al comienzo Sufrieron Entre comillas Y vivieron Lo digo Sin tono negativo Una transformación digital Abismal O sea Tuvieron que cambiar Su modelo de negocio Sí Pero Creo que no desapareció nada O sea Tuvimos que adaptarnos No desaparecieron Las sucursales No desapareció Ninguno De los canales De atención Sino que básicamente Lo que hicimos Fue adaptarlos Para que sean Más eficientes En los tiempos Que nos tocan Vivir ahora Para nosotros La red de sucursales Es un activo Que es clave Y que Básicamente No No lo puede replicar Otra Otra compañía Que nazca 100% digital Entonces creo que nosotros Ahí tenemos Una Una ventaja Y ese contacto Es la clave Pero Digamos Esa misma impronta Vos la podés trasladar A un producto digital Sin ningún problema Entonces Nada Por un lado Ya las sucursales Venían en un proceso De 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 transformación Donde no es más Un Un mostrador Con una persona Del otro lado Este Mirando tu historial En una pantalla Sino que 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 tiene más Un objetivo De acompañar Al cliente Para que No solo lo estés Asistiendo Sino que le estés Enseñando al mismo tiempo Y que la próxima vez No necesites De esa asistencia Entonces Digamos Esta optimización Hace que Eventualmente La carga de gente Que vaya a acudir A una sucursal Naturalmente Disminuya Y que te puedas Enfocar en otro tipo De gestiones Y Perdón El tercer Este era el segundo Tenés un tercer atributo Tengo un tercer atributo Que Que me parece Que es súper importante Y que es Perder el miedo Al error Digo Eso Tiende Tiende A paralizarnos Y Analizar Excesivamente Las cosas Digo Obviamente No es andar Haciendo Estupideces Pero Si Estar súper abierto A entender Que La innovación Es un proceso Interativo Tenemos que Poder hacer pruebas Controladas Aprender de eso Y Que Eso nos va a acelerar Mucho más El proceso De llegar a los resultados Que esperamos Bueno Lo decís en una industria Financiera bancaria Que no se permite El error Justamente Ni se lo permite Como industria Ni los consumidores También Son permeables Por supuesto Que Entendemos Que nuestro foco Está En las finanzas De las personas Y con eso No se juega Pero digo A la hora De De probar Soluciones Siempre Los riesgos Tienen que ser Controlados Pero a la hora De probar Soluciones No tenerle Miedo A la innovación A lo que me refiere Es No paralizarnos Diciéndonos Esto No va a funcionar Sino que Es escuchar A las personas Desarrollar Una Primer versión De esa solución Poner la prueba Con esas mismas personas Y seguir aprendiendo En función de esto Y no tanto De estar Mirando la competencia Y cómo la competencia Llegó a sus soluciones Porque muy probablemente La persona Que está del otro lado No es la misma O no tiene Las mismas necesidades Entonces Hay que hacer Mucho foco En eso Tal cual Bueno Me dejaste picando Un poco la pregunta Que le quiero hacer A María Belén Que tiene que ver Con eso Me parece como que No mirar al otro O sea No esperar Que el otro Haga un cambio A partir de mi Innovación O no mirar La innovación Del otro Permite generar Las condiciones Las condiciones Dentro de la cultura De la organización Pero en definitiva ¿Qué se le pide? ¿Qué se espera? Que esa cultura Digamos Que el ADN El famoso ADN De la empresa Logre sobre Sobre la compañía Que mejore los productos Que mejore los procesos Que mejore La comunicación No sé ¿Qué se le puede pedir En definitiva? ¿No? O si se le pide Todo también Hay ciclos En cada una De las organizaciones Y decisiones estratégicas En cada momento Me parece que cuando Vamos a alta velocidad Es lo que está pasando En este momento Porque prácticamente Se han unido Dos macroprocesos Globales La revolución 4.0 Y el COVID Y todos recalculando Acá en el medio Hacia dónde nos Direccionamos De vuelta Pero a gran ritmo Por supuesto Que se le pide Todo Pero ahí está La habilidad Del liderazgo Para hacer foco Para hacer foco Porque digo La cultura Necesita foco Y Sí O prioridades ¿No? Realmente Prioridades Foco Intencionalidades Y también Definiciones Globales Que hace En el caso De las empresas Al negocio En el caso De las universidades Al propósito O al redireccionamiento A mí me gustó Mucho Este concepto Que trae Santiago Porque creo Muchísimo En habilitar El error A los equipos Y te digo En el aula Y en la educación El error Como parte Del proceso De aprendizaje Para que Por ahí Se cuele La innovación ¿No? Y también No Sobredimensionar La innovación Muchas veces Cuando hablamos De innovación La innovación Tiene que ver Con grandes Inventos Y me parece Que en el caso De las tres organizaciones Que dirigimos Y escuchándolos Un poco Esto Al ser un camino Es un proceso Que tiene diferentes niveles La gran idea El direccionamiento La visión Cómo innovar En la propia operación Cómo innovar De cara al usuario Cómo innovar De cara A la experiencia Educativa En este caso O al producto Si lo queremos Trasladar Al ámbito empresarial Y también Cómo Desde mi perspectiva Cambiar el mindset Porque ahí está La mayor dificultad Todos nosotros Somos organizaciones Grandes Que van incorporando Recursos humanos Que no necesariamente Están formados En lo que decimos Que es la cultura De nuestra organización Vienen de otras culturas Y de otras empresas Entonces Que todo ese capital humano Se suba rápidamente A una tendencia A una visión A una estrategia Implica desde mi perspectiva Mucho trabajo Desde los liderazgos Desde los equipos Como recién Decía Germán Ir hacia el desarrollo De equipos De alto desempeño Y Gestión de punta a punta Y cómo ese modelo En el caso nuestro Se replica En productos educativos Que ayuden a las empresas A acelerar estos procesos Viste que hay un cuestionamiento Que yo creo que es válido De las organizaciones Diciendo Cuando yo me acerco A una institución educativa Y busco una solución Todo es lento Burocrático De alguna manera Instalarme un enlatado Burocrático Un enlatado Que no me sirve No hay empatía Respecto de dónde Están mis problemáticas Bueno Mucho de nuestro trabajo También Es cómo generar Determinadas experiencias Educativas Que aceleren Las transformaciones En las empresas ¿No? Y ni hablar de las pines Está clarísimo Germán Te traslado la misma pregunta ¿No? Un poco Dónde se ve reflejado O qué se le pide A esa cultura A ese ADN Para ir terminando Quiero cerrar con Santiago También después Germán Bueno Por supuesto Creo que la palabra Que más usamos nosotros Es planificación Porque obviamente En el modelo de innovación A veces Generás descontrol Pero si planificás Tenés un horizonte Determinado Luego encauzás todo ¿No? Y enfocás todo Al fin final Digamos Del proceso O del ciclo ¿Sí? Pero claramente Es clave la planificación Y luego la inmediatez ¿No? Es cómo haces Para rápidamente Conseguir Cambiar cosas E innovar Por supuesto Nosotros también Tenemos Esta Es lo que decían Los chicos De tener abierto El hecho del error Porque con el error Uno aprende Y mejora Y es parte también Del proceso de innovación Constante que se tiene ¿Sí? Pero creo que es clave Esto de planificar Ordenar Y empujar A la vez que estás Haciendo innovación Porque si no Te puede llegar A generar Un caos importante Y al fin y al cabo Bueno Conseguir los objetivos Es clave ¿No? A la organización Absolutamente Santiago Te pido que cerremos Con tu respuesta Entiendo que Digamos Uno puede pensar Que lo que se le pide También ¿No? Tiene que ver con Ese vínculo Que mantener Ese vínculo Que sano Que tenías Con el consumidor Pero entiendo Que también Involucra Otras cosas Sí Digamos Hay Un aspecto Cultural Muy fuerte Que digamos Obviamente La Yo creo Que la única Manera De De conseguirlo Es con un Gran nivel De conexión Con el propósito Que les contaba Al principio Digamos Eso Se termina traduciendo En gente Más motivada En gente Que cree En lo que hace En gente Que no está tan Preocupada Por Tal beneficio Por tal bono Sino que Hace carne De Hacia donde Queremos llegar Y obviamente Como decían Los chicos Una planificación Y un norte Claro Es lo que Combinas Y te lleva A poder lograr Mejores productos Mejores soluciones Digamos Y coincido también Con lo que decía María Belén Respecto de Que a veces Se sobredimensiona El término De innovación Porque Hay veces Que innovación Es simplemente Resolver un problema Que no estaba resuelto Digamos No tiene por qué ser A través De un gran invento O de algo Muy complejo Sino que a veces Es simplemente Atar cabos Y juntar Dos o tres cosas Que por ahí No parecían Tan innovadoras De una manera distinta Y que eso te Genera una solución Más simple Yo creo que Mientras más simple Es algo Más innovador Es Absolutamente Les agradezco Infinitamente La charla Aquí con nosotros Consideramos Que son tres empresas Que han cambiado Las reglas Que han cambiado En cada una De sus categorías Han cambiado Las reglas Del juego Así que por eso Los hemos invitado Gracias Germán Greco De Motorola Gracias Santiago De Naranja X Y gracias María Belén De la siglo Como le dicen ustedes De la siglo XXI Gracias una vez más Próximo bloque Aquí en Game Changers En el Summit De Forrest Argentina